Cables expuestos de telefonía móvil y de televisión ponen en peligro a los vecinos del Girona Purímac en el barrio de Yuyucucha en la ciudad de Moyobamba, ya que se encuentran colgados luego de que la empresa Electro Oriente retirara un poste de alumbrado público que se encontraba ubicado dentro de una propiedad privada que estaba en proceso de construcción. Los vecinos solicitan el apoyo de la empresa Electro Oriente y de las empresas de telecomunicaciones para que arreglen, ya que lleva cerca de dos meses que los cables se encuentran expuestos y genera un peligro para los transportistas y los niños que suele jugar en dicha zona. Bien, nos encontramos en esta oportunidad en el Girona Purímac, aquí en esta oportunidad en el barrio de Yuyucucha, donde podemos apreciar la exposición de estos cables de circuito cerrado que dificultan obviamente la transitabilidad vehicular en esta zona y que pone en alerta desde luego a todos los vecinos que están en esta oportunidad preocupados porque estos cables están expuestos, si bien es cierto son cables al parecer de circuito cerrado, pero sin embargo dificultan el tema de la transitabilidad vehicular para lo que son camiones, entre otros. Así que vamos nosotros a conocer algunos detalles importantes con la presencia obviamente de los vecinos. Hola, buenos días, de las cuales nos estamos pidiendo a nosotros este apoyo del Electro Oriente ya que ellos sacaron un poste en la que está en la casa de allá porque no podían hacer la construcción y de las cuales dejaron así nada más y como ven cada día van bajando y allá hay cables en la esquina que están en el suelo y de las cuales como acá juegan niños y pasan también carros grandes y también pues no puede pasar cualquier cosa en lo que es este, o sea cualquier accidente más que todo, ¿no? Tanto como hay niños también que juegan en las noches, en las tardes, corretean y de las cuales nos pedimos que el apoyo más que todo para que lo arreglen ya una vez esos cables porque ya no tienen mucho tiempo, creo que son dos meses, algo así y ya pues no, como mi suegra vive ahí en la esquina y como hay niñitos que tenemos familiares y tanto como los vecinos estamos siendo muy afectados a todos. ¿Cuánto tiempo ya están los cables así en esta, con esta problemática? Creo que está hace dos o tres meses, algo así aproximadamente. Bueno, ¿se ha reportado algún incidente al respecto? Hasta el momento no, pero sí cada vez se van bajando más los cables como ustedes. ¿Ustedes no han reportado como vecinos a las empresas que realizan el cableado de telefonía o de sistema de televisión por cable? Si no me equivoco hay un vecino que se fue a, ¿cómo se llama la cara? Quiero decir, este, Electro Oriente a ver sobre qué van a ver, modificar los cables, ¿no? Para que hagan una solución, pero en ese momento no hay ninguna respuesta ni nada. Muy bien, muchas gracias por los testimonios. Entonces, amigos, estamos aquí en el Girona Purimac donde se está reportando la denuncia ciudadana de los vecinos porque ustedes pueden apreciar las condiciones de los cables de televisión que, dicho sea de paso, es necesario de que los, digamos, administradores de estas empresas de cableado de televisión puedan realizar, obviamente, las acciones inmediatas de arreglo. Miren, amigos, cómo están los cables expuestos. Cualquier niño se puede incluso, por una cuestión de juego, colgar de aquí y esto puede generar algún tipo de accidente. Pueden ustedes apreciar, amigos, esta, estamos ubicados en el Girona Purimac. Este, vamos a determinar la cuadra. ¿Qué cuadra será esta, esta intersección a una, estamos a unos 100 metros del Girona Miraflores? Ajá, estamos a unos 100 metros del Girona Miraflores. Aquí están las condiciones, amigos, los cables, algunos en el suelo. Y, obviamente, esto amerita de que se tenga que desarrollar ya un trabajo de mejoramiento, mantenimiento del sistema de cableado. Miren, amigos, la situación no es tan favorable y se necesita, se requiere inmediata acción de las autoridades. Miren, amigos, la situación no es tan favorable. Sonido de Martín Gracias.